¡Chao, carito! Te esperamos. ¡Qué buenas historias, excelentes invitados! Siempre nos tiene carito. Y es que las limitaciones definitivamente solo están aquí. Dos de la tarde, 58 minutos. Bueno, aquí en la tarde del sol seguimos con invitados especiales de primera línea. Está con nosotros Leopoldo Romero. Él es economista. Así que, Leopoldo, te doy la súper buena energía el día de hoy. ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. ¿De qué se trata la economía colaborativa? Bueno, pues un saludo muy especial a todos los televidentes de tu programa. Hoy para hablar de economía colaborativa, yo creo que además muy en boga, la economía colaborativa entiende la oferta y la demanda de bienes y servicios a través como de tres elementos. La utilización de medios digitales, la existencia de una comunidad que se ayuda o que tiene, digamos, como intereses comunes y una concientización por generar un impacto, que puede ser un impacto ya sea desde el punto de vista de un mejor consumo, un impacto asociado al medio ambiente, etcétera. Entonces uno ve desde el punto de vista de economía colaborativa, pues temas que van desde el consumo de bienes y servicios, como puede ser el demandar un servicio de transporte, el poder utilizar tú ciertos mecanismos para poder poner a la venta productos que tú tienes, como también las mismas finanzas colaborativas en donde pues también hay mecanismos alrededor del concepto de economía colaborativa para al final que facilitar el intercambio de bienes y servicios, pero sobre todo dándole mucho valor al concepto de comunidad. Cuando tú al final consigues como los propósitos, porque lo estás haciendo en comunidad, la recompensa es mucho mejor, la recompensa es mucho más sensible a lo que estás haciendo respecto a tener que compartir o mejor dicho la necesidad que tienes sobre un bien o servicio. Pero entonces Leopoldo, explíquemosle a los televidentes que quieren acceder a esto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden iniciar? Hay muchos sistemas asociados a la economía colaborativa, hoy por hoy existen plataformas, como les decía, el concepto digital ha hecho que este modelo económico pues tenga una trascendencia hoy por hoy en la cotidianeidad o resuelva cosas del día a día, es decir, desde la demanda o la utilización de un servicio de transporte, como la posibilidad de acudir a ciertas plataformas que te permiten, por ejemplo, poner a disposición ciertos bienes y servicios que tú ya no usas, pero que probablemente alguien sí pudiera usarlos o los pudiera necesitar. Esos son como digamos los conceptos más comunes que uno encuentra alrededor de economía colaborativa. Oiga, tengo un par de zapatos que ya no uso, pues en vez de deshacerme de ellos, acudamos a este concepto de comunidad, acude a una plataforma, ya sea a través de una estrategia de trueque o simplemente una venta, pues podrás utilizar ese tipo de plataformas. Y lo otro tiene que ver con finanzas colaborativas en donde está la posibilidad de utilizar el concepto de comunidad para hacer posible, o mejor dicho, conseguir adquirir bienes y servicios de una mejor manera. Mira, hoy por hoy hay ciertos instrumentos de economía colaborativa que no eran tan visibles o siguen siendo poco visibles, pero que son unos grandes esquemas de economía colaborativa asociados a las finanzas como pueden ser, por ejemplo, las famosas natilleras o las famosas cadenas. Eso es un concepto de economía colaborativa que además funciona. Es, venga, nos ponemos todos de acuerdo para poder hacer un aporte semanal, un aporte diario, un aporte mensual y hacemos un ahorro y a través de este ahorro lo que vamos a hacer es que un sorteo nos permita adquirir bienes y servicios. En la medida en que eso se pueda además digitalizar, se utilice a través de plataformas, pues eso le va a dar más posibilidades a las personas para que puedan acceder y para que puedan resolver temas que en condiciones normales tendrían que acudir al sistema financiero tradicional a endeudarse con una tasa de interés alta y que a través de estas figuras podría ser mucho más fácil y menos costoso. Bueno, Leopoldo, hablemos del ahorro. ¿Existe una cultura de ahorro de nosotros los colombianos? Fíjate que sí, pareciera que no cuando te dejas llevar por el mundo de los indicadores financieros y encuentras cuál es el comportamiento del ahorro en Colombia, pero si tú quitas eso, quitas esa capa y te vas por detrás, te das cuenta que el colombiano sí que ahorra. Puede que no lo haga a través de los mecanismos formales o los mecanismos tradicionales que existen en el sistema financiero tradicional. La gente cree que una cuenta de ahorros de por sí es un instrumento de ahorro en donde tienes un dinero para movernos, pero la gente ahorra en Colombia, ahorra de distintas maneras, ahorra hasta del concepto típico de la alcancía a el concepto de debajo del colchón, exactamente, y eso hay que considerarlo porque por más que avancemos desde el punto de vista tecnológico, por más que nos enfrentemos a una serie de avances y de, digamos, como de evolución desde el punto de vista de los instrumentos financieros, tenemos que entender que hay, existe una disposición a ahorrar, así sean esos medios no tradicionales. Y hay un fenómeno muy interesante, después de la pandemia sí que se le dio, el colombiano sí que le ha dado valor al ahorro, porque se entendió mucho que era mejor estar, la satisfacción que te genera conseguir algo a partir del ahorro es mucho mayor que la satisfacción que te lo da endeudarte para conseguirlo. El ahorro es casi como un seguro contra el oportunismo, porque tú lo que vas a hacer a través del ahorro es programar una compra, planearla, y eso te hace no incurrir, o mejor dicho, evitas incurrir en costos financieros, entonces la satisfacción va a ser mayor. Conclusión, el colombiano sí que ahorra, lo hace a través de medios no necesariamente tradicionales dentro del sistema financiero, y adicionalmente, posterior a la pandemia, pues encontró un mecanismo para poder acceder a bienes y servicios de una manera que le genere una mayor satisfacción, sabiendo que si hay una situación de estas que lo agarra con una deuda o con un crédito, pues la forma en que psicológicamente lo asume es distinta a cuando lo ha logrado a través del ahorro. Pregunta, ¿quiénes ahorran más, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más juiciosos? Sin duda las mujeres. Las mujeres son, y está comprobado, y está científicamente demostrado que las mujeres tienen una mayor propensión, una tendencia a hacerlo mejor. Con decirte una cosa, en mi casa, siendo yo, digamos que tengo especialización en temas bancarios y de finanzas, quien es la gerente financiera de mi casa es mi mujer, eso sí no cabe la menor duda. Somos más juiciosas, así que la plata la pueden dar a las mujeres que la hacemos rendir tres veces más. Sin duda, completamente de acuerdo. ¿El ahorro programado sería lo mismo, similar a economía colaborativa, Leopoldo? Hay sistemas de ahorro programado, digamos que hay países que lo han desarrollado muy bien, Brasil, es uno de los países que mejor lo ha desarrollado. En Brasil el ahorro programado ha permitido la adquisición de vehículos, la adquisición de vivienda, el poder pagar servicios médicos, algunas cirugías, el poder acceder a unas vacaciones, el poder adquirir electrodomésticos. Brasil sí que tiene un desarrollo profundo del ahorro programado. En Colombia, por más que este sistema lleva más de 30 años, la verdad es que solamente se ha centrado o ha tenido más, digamos como más relevancia para la adquisición de vehículos. Ahora, sí que es un concepto de economía colaborativa, porque el ahorro programado lo que te va a permitir es que con el ahorro de varios o el ahorro de muchos, tú tengas cada mes, en la medida en que estás haciendo tu ahorro y lo demás lo están haciendo, pues tener la posibilidad de adquirir ese bien o servicio, en este caso un vehículo de una manera mucho más rápida y sin tener que endeudarte, porque justamente es el poder de la comunidad. El estar haciendo ese ahorro todos, permite que haya más recursos para sortear más bienes y servicios que van a terminar impactando positivamente a esa comunidad de ahorradores. Muy bien, Leopoldo, ¿qué podemos entender por fintech? Bueno, el fenómeno fintech también es un fenómeno muy interesante que se ha venido desarrollando en los últimos, podríamos decir, siete u ocho años en el mundo. Creo que el fenómeno fintech aparece como una alternativa a las finanzas tradicionales o a la forma en que se hace banca o que se hace o se presta un servicio financiero y lo que ha permitido este fenómeno es que a través de la tecnología, que la tecnología además, lo bueno de la tecnología es que ha permitido un mejor acceso a un mejor precio, entonces a través de la tecnología se desarrollen ciertos conceptos alrededor de algoritmos, de inteligencia artificial y demás que permiten que la propuesta de servicios o la oferta de valor asociada a determinados productos financieros, por ejemplo, créditos, ahorro, seguros, en fin, todos los servicios financieros se presten de una manera más personalizada, de una manera muchísimo más ajustada a lo que demanda un consumidor y sobre todo con mayor velocidad y sin tantas fricciones. Los bancos a veces son muy grandes y generan ciertas fricciones, el fenómeno fintech aparece para decir, oiga, acá estamos, lo que queremos es tener un servicio de banca, un servicio financiero más personalizado, sin tantas fricciones, somos muy rápidos, somos muy ágiles y podemos resolverte. Tu necesidad, de una manera mucho más rápida, eso que trae, trae competencia y al final todo lo que queremos nosotros como consumidores es que haya competencia para poder elegir. ¿Quién hace esto en Colombia y si es seguro hacerlo? Claro que sí. Existe en Colombia una asociación que se llama Colombia Fintech, digamos que buena parte de las entidades que prestan este tipo de servicios pertenecen a esa organización, siempre mi consejo será que frente a una oferta de valor, de producto que tenga una compañía que se hace llamar fintech, pues verifiquemos a través de esta asociación, vuelvo y repito, se llama Colombia Fintech, que sea una entidad seria, que se ha registrado, que tiene, digamos, unos antecedentes, porque en estos temas financieros, por experiencia también lo digo, son muchas las cosas que uno ve alrededor de las narrativas que se pueden crear. Entonces, lo importante es verificar muy bien, acudir a ese dicho tan famoso de eso tan bueno no dan tanto, no dejarse llevar y creer por rentabilidades exóticas, ahorita que está de moda las criptomonedas y entonces y lo otro, y la gente entonces ve que eso genera una rentabilidad altísima, mucho cuidado, siempre una rentabilidad alta significa un mayor riesgo, siempre. Es por eso la frase de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, entender cuál es la necesidad puntual que se tiene, ver que es una... Estas compañías, en general las fintech, no hacen captación de dinero del público, por lo tanto no tienen una licencia ante la superintendencia financiera, son entidades generalmente originadoras de crédito. Entonces, eso te exige un poquito más de verificación para que quien está haciendo esa actividad de originación de crédito, pues sea una entidad que tiene un domicilio, que tiene una página web clara, que tiene una presentación de servicios clara, que pertenece a una asociación que da tranquilidad, etcétera. Pues Leopoldo Romero, muchísimas gracias por esta valiosa información que hoy nos compartió aquí en las Tardes del Sol. Muchas gracias. Tres de la tarde, ocho minutos, hacemos una pequeña pausa comerciales, pero en instantes volvemos aquí al Magazine de la Buena Energía. Ya regresamos.